Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chavales, como estáis viendo en pantalla, hoy es el gran día de venir a probar a Goku Black Rosé Voy a ir sin tapujos y sin tonterías Ayer lo estuve probando un poquitín en streaming y bueno, quizás de las formas que lo probé no fueron las más adecuadas o no lo sé Así que hoy he venido a probarlo con doble support a ver que tan bueno pueda ser este personaje con un poquitín de ayuda de los personajes de su equipo Le he sacado como veis abajo un bench, los tres abajo, un bench de strike para intentar darle su fuerte que es el strike Y aparte le he metido a Trunks Rage y a Vegetta Blue que son dos supports bastante buenos para él Trunks Rage cada vez que recibe daño le da más daño al señor Black y Vegetta cada vez que pega pues le da más daño Además de las cartas verdes y de que si muere pues da un 20% más de daño, 20% más de vida y rompe tres Dragon Balls Que esto puede venir muy, muy, muy bien Así que chicos, vamos para allá, vamos a probar el equipito, vamos a probar a ver que tan bueno puede ser Black Rosé Hoy es el día de Black Rosé y va a ser el personaje que voy a intentar demostraros si es tan bueno como parece o no es bueno Amigos, vamos para allá Interesante, primera partida, primer rival Contra Trunks y Mai, no los tengo, así que pues bueno Creo que es la primera vez que me voy a enfrentar a ellos, así que vamos a ver que tan buenos pueda ser Además de que también lleva al Gohan del futuro Y bueno, pues ya sabéis que a ContraColor Pues bueno, podemos ver a ver cuánto daño puede llegar a hacer Vamos para allá Muy bien, Bellota ya está ready, así que vamos a ver que equipito nos lleva Esto es un Future contra Future como tal Así que vamos a ver Uy, la pantalla se ha quedado ahí, no va, no va, venga, ya estamos ready Truxy Mai ¿Otro Strike? No Pero reducimos Ki, esto es bueno, ¿vale? Eso es positivo Muy bien, cuidado LOL No esperaba eso, ¿eh? No esperaba eso Cuidado Vamos Hay un poquitín de lag Y es ese lag que es un poquitín pastoso ¿Lo veis? No puedo ni acercarme, me va a esquivar o... No sé qué hacer Vamos Muy bien, vámonos para atrás Uff Es este lag, chavales, que no se puede hacer literalmente nada Boom Buen guantazo le hemos metido al... Al Bellito Blue Cambiamos rápido Vamos 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 Muy bien Vamos para allá Menuro guantazo le he metido al Bellito Blue, ¿eh? Cuidado Wow Increíble A menos sabemos que el Special Move de Black Es bastante bueno A menos por la primera impresión que nos hemos llevado Eh... Parece ser que es bastante bueno Muy bien Cuidado Vamos a curarnos un poquitín Cuidado Vamos a cambiar rápido Vamos, amigo Dios, chavales Eh... Esto de que la primera partida vaya con lag Eh... Literalmente es como la rabia ¿Entendéis? Vale Vamos a cambiar velozmente a Black otra vez No hemos hecho Perfect Vanish Así que... Kamehame Muy bien Independientemente del lag que ha habido La partida ha sido muy fácil No me he tenido casi que ni que forzar Eh... Está muy bien, ¿no? El Black La... El Special Move que tiene Tiene pinta de estar bastante, bastante fuerte Y luego pues también El Endurance de ahora que acabáis de ver, ¿no? Que siempre tiene un Matazombis activado Así que... Aunque el Gohan viniese con una vida Al pegarle ya no revive Así que bueno Eh... Primera partida con Black Bien No hemos visto mucho Siguiente Que el Rimo no pare Vale Eh... Estaba esperando a ver si era un bot O no es un bot Porque llevo un buen rato enfrentándome solo a bots Así que... Bueno, chavales Eh... Por fin Por fin Puedo celebrar que no me pareja con un bot Porque madre mía Al principio de las seasons Puede ser algo bastante, bastante duro Eh... Bueno Vamos para allá Powerful opponent En HD Here we go Muy bien Yukimitsu Está ready Veamos Vale Es un equipo De bastante daño el suyo Así que... Hmm... 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 Y lleva el Broly S Que el Broly S Realmente puede... Puede provocarme bastantes estragos Cuidado Muy bien Broly no hace mucho daño el Broly A ver, es normal a contracolor Que un personaje no haga de daño Muy bien Eh... Hazme el side step Extreme Bleed Al menos va perdiendo 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 de vida Que eso está bastante guay Muy bien Nos meterá el Cell Metemos a Vegetta Tenemos dos cartas verdes Una la cual va a ser para Vegetta Y la otra va a ser Para el Black para hacer el combo, ¿vale? Así que vamos a aguantar Un momentito Derrumpimos la carta Lanzamos Muy bien Lanzamos ahora el Special Move No va a quitar al... Al Cell Bueno Hmm... Vale Ay, qué pena Se lo podría haber comido Y... Bueno No ha podido ser No ha podido ser Vale Metemos a Trunks Que nos tanquee Trunks mejor No estoy a favor de perder vida Ahora mismo con Black Cuidado Lanzamos la carta verde Para parar un poquito el tiempo Y esquivaremos Vamos a lanzar Rising Rush Solo por... Mira, meta a Broly Pues mira Perfecto Delta Gracias por el follow, jefe Eh... Solo por quitarnos encima A uno Y gastar ese Rising Rush ¿Vale? Lo vamos a quitar Muy bien Vale Fuera Metemos a este Vale, se lo come Perfecto Vale Pues ahora es el momento De... De ver si podemos pegar alguna más Y meteremos a Black Cuidado con esto Vale Vamos a meter una más Una de Blas más Y vamos a meter a Black Que pega muy bien de Strike Hay que recordar que ahora mismo vamos con el Support del... Del... Vegetta Muy bien Haceremos Main Ability Y vamos a ir con los dos Strikes Para intentar acabar con este hombre Otro Strike más Y otro más por aquí ¡Yepa! Que no muere ¡No muere! Pero me queda otra, chavales Lo siento No es capaz de matar a un Broly Lo siento, pero no ha sido capaz Nada No llego aquí Bueno, pero el Cell no me está haciendo mucho daño Ahora cuando empiece a lanzar Blast La cosa va a cambiar Si es que tiene algún Blast A ver Muy bien Vale No hay ningún problema, amigo Meteremos a este Ya os digo Las partiditas un poquitín con Lach, ¿eh? Y si no es con Lach es un Bot Y no me gusta No me gusta estos emparejabiertos así tan random Vale Vamos a intentar quitarle el Vanish Bueno Perderemos a Vegetta Muy bien Nada, por lo que parece Hasta que llegue el Black Aún vamos a tardar 4 counts Así que bueno Y voy a lanzar el ultimate skill con el Trunks Vale Ok En Black Pues A ver Falta daño de Strike Y mira que llevo Bench de Strike Y le he dado equipamientos de Strike Para que el personaje pegue Y Le ha faltado un poquitín Más de daño ahí A hacerle al Broly ese, ¿no? Y tanto la gente se queja Que tiene poca defensa Eh... Vamos a por otra más No nos quedamos con esto Vamos a por otra más Deboleceda Me lleva Powerful Opponent Así que Nosotros vamos a ir con lo mismo Y... Yo también llevo a Black Así que vamos a ver Cual de los dos Blacks Es el mejor Obviamente el mío, ¿no? Porque está 3 estrellas Pero vamos a ver Cual es el que manda Muy bien Deboleceda está listo Así que Deboleceda O Deboleceda No sé cómo se llama Bueno Vamos por allá Me lleva Black, ¿eh? Uy Cuidado Uf Vaya cambio me ha hecho ahí, ¿eh? Muy bien Vamos a atacarle Con el Blast de primeras A ver si cambia o no cambia El personaje Corre, 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 corre Uf Me ha atacado ahí muy rápido, ¿eh? Vale Muy bien Vamos a pegar con el Vegeta-sama Iba a cambiar al Black Os lo juro que iba Iba a pulsar al Black Pero Pero que literalmente El dedo mío Casi estaba rozando La pantalla Y Finalmente No No lo he hecho, ¿eh? Vale, vale Guay, guay, guay Muy bien, muy bien Vamos a lanzar Carta verde de primeras A ver si cuela Muy bien Carta verde Y lanzamos el Special Move Uf A ver Os digo Ya os digo Que Cell No es un personaje Defensivamente alto ¿Vale? O sea Que por mucho Que pueda impresionar esto Por mucho Que pueda llegar A impresionar esto Eh Cell No es un personaje Defensivamente Muy 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 heavy Muy bien No me daba tiempo A cargar La Ultimate Skill Así que No me daba tiempo Lo siento Pero no me daba tiempo Así que No voy a poder haceros LLF en esta partida Pero quería aprovechar A intentar acabar Pues con la máxima vida posible Del De ese Black Bueno Fijad en Trungrich Como tanquea, ¿eh? Trungrich va aguantando su vida Va aguantando Va aguantando Va aguantando Y no lleva buffos, ¿eh? Sus buffos defensivos Estos heavies que tiene No los tiene Y va aguantando, ¿eh? Personalmente Siempre Siempre Trungrich me ha gustado mucho Me ha parecido un personaje Un personaje De los que ya casi No quedan en el juego Un tanque Un tanque como tal El nombre Un nombre de tanque Tiene Tiene Es Es un tanque De verdad, ¿sabes? Es un tanque Que entra y revienta Bastante daño El Black Voy a tener que arriesgarlo, ¿no? A ver si tiene otro Strike No tiene otro Strike Bueno Muy bien Vamos Vale Black Contra Black Estamos los dos prácticamente A la misma vida Hemos hecho el Banish Perfecto Y vamos a ver ahora Si somos capaces De matar a este Black ¿No? Que ha recuperado la vida Yo creo que sí, ¿no? Pero muy poco Daño, ¿eh? Le hace Strike Al Black Porque Black No es que tenga Estadísticas De defensa Muy altas No, no reduce No gana daño No gana defensa O sea, cuatro Strikes Para matar a este Black Parece Para matar a este Black Me parece bastante abusivo No sé qué deciros Está muy bien Tiene muy fuerte Una fuerte Special Move Y la carta verde está guay Si la combinas Pero me falta algo De Blast y Strike Vamos a seguir probándolo, ¿vale? Future Y no es un bot Así que Ese Bellito Blu Así te estrelladas Asusta, ¿eh? Pero bueno Vamos para allá, chavales Vamos a enfrentarnos Vamos a intentar ganar Y vamos a ver Hasta Que Puede llegar Este Black Vamos para allá Muy bien Está listo el rival Vamos a ver Qué nos lleva Bellito Blu No lleva No lleva No lleva A Black Una pena Me hubiera molado Verle Vale Vamos a cambiar a este Muy bien Venga Hay que aprovechar Cuando tenemos Un poquito de daño De Vegetta Que nos ha dado Vamos Menudas pausas Me mete el rival Muy bien No pasa nada Bueno Vale Vamos a cambiar otra vez A Vegetta Vale Y ahora es momento De meter a Toon Rage ¿Veis el equipito? Bueno Pues estos de aquí Si los sabéis utilizar Pues veis Tienes bastantes variantes ¿No? Una para pegar Y otra para tanquear Que es El Vegetta Y el Trunks ¿No? Muy bien El Goku se va a empezar A lanzar 50.000 cosas Muy bien Lo cogemos Y le lanzamos El Special Move Acabamos con él Vamos a lanzar Directamente La otra carta verde Vale Ya me lo vi Porque es que me lo vi Ya venir Muy bien Vamos a lanzar La Ultimate Skill A ver si nos mete A Gohan o no Nos mete a Gohan Así que Vamos a ver Cuanto año le puede hacer Uy Ha estado a punto De hacerle La matada Pero bueno ¿Veis? Ahí es donde está El Endurance Que os estaba diciendo Que es El Matazombis Activo siempre Del Black Que eso viene muy bien ¿Veis? Pues hemos conseguido acabar Con la vida del Gohan Que eso está muy bien El Endurance De verdad Me gusta mucho Esa habilidad que tiene Black Pero Bueno Esta partidita Pues mejor No habían Zenkais El rival se puede medir Más o menos Con sus personajes A su altura Pero Vamos a probar Otra más La última Muy bien Gotki Y esta vez Con un Goku Blue Zenkais 7 Full estrellas Así que El personaje tanquear Va a tanquear Así que Es una buena Oportunidad De ver Si en esta última partida Black Es capaz De reventar A un Zenkai 7 Full estrellas O Si no es capaz Vamos para allá Por favor Que no haya la Ya está Muy bien Black Nova Está ready Así que Vamos allá Vamos allá Espero no hacer el pecho frío Y Jugar como toca Bien Me lleva Me lleva al Me lleva al Al Goku Blue Que es lo que buscaba Pero también me lleva a Champa Así que Es interesante Muy bien Especial move Bueno Le ha quitado bastante vida Al Champa A pesar de ir a contracolor Muy bien Muy bien A ver si me da tiempo Cargar Toda No, no me da tiempo Porque solamente Me va a atacar ¿Veis? Muy bien Vamos a ir chetando A Black Poquito a poquito Muy bien Muy bien Vamos para allá Vamos a ver El daño Ay El daño Ay Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena El daño Ojo Hay el Champa Que nos hace mucho daño Cuidado ahí Vale Creo que puedo esquivar No, no puedo esquivar Bueno F Espero que no nos haga mucho daño El Black Hay que intentar jugar Lo mejor posible Chavales Y Trunks Es personaje vital Para poder Ganar esto Así que no puedo Perder Perderlo así Por así Muy bien Lo pillamos Vamos tío Maldita sea El lag Vamos Voy a lanzar el Blast Porque no Quiero Malgastar Este Special Move Que obviamente Es para Black Metemos a Trunks Metemos a Black No ha sido capaz De matar al Black Por si acaso Me lanzo al Rising Pero para nosotros También el Rising Y Muy bien No podemos perder al Black Quiero acabar con un NLF A ver si puedo Así que No podía Lo siento Pero no podía Perder la oportunidad Muy bien Metemos a Trunks Nos meterá seguramente A Goku Blue Vale Así que vamos a meter También nosotros A Vegeta Si nos lo mata Da igual Le vamos a recuperar Vida a Black Además de darle Un poquitín más de daño Y romperle Y romperle las tres Bolas de Dragón Que no tiene Pero Bueno Ahí está Vale Vamos a quitarle Los buffos Da igual Da igual Yo Que lo que quiero Es hacerle LLF Con No hombre Por favor Por favor Por favor No me mates Quería hacerle LLF Chavales Pero Bueno Es lo que hay No he podido Vale Lo siento Quería finalizar esto Con un LF No me ha dejado el rival Eh Bueno Hemos jugado bastantes partidas Con Black Lo he probado bastante Ayer lo estuve probando Lo estaré probando también estos días Os traeré más showcase con él Con otros equipos En God Key Además de que ya habéis visto hoy en Future Y A ver El personaje Está bien No es un mal personaje Está bastante bien Pega bastante de Special Move Tiene una buena carta verde Y el hecho del Endurance Pues también es algo muy útil ¿No? Pero El problema de este personaje Es que es LLF Al ser LLF Y tú Poder estampar Decenas De miles De cristales Y sé de lo que hablo Eh No es un personaje Que merezca tanto y tanto la pena O sea Eh Ahora mismo Este Vegetta Blue Está prácticamente en todos los banners Y lo puedes subir a 14 estrellas De forma free to play Dándole Z powers A poquito a poquito Lo vas subiendo Y es un personaje Que te va a dar A todo el equipo daño Te va a soportear Él va a pegar Él va a hacer esto Él va a hacer lo otro En cambio Black Es un personaje que es LLF Necesitas tener mucha suerte Para sacarlo Y más para sacarlo A más dupes Yo creo que este Black Puede ser una muy buena unidad A partir de las 6 estrellas Cuando lo tengas a 6 Eh Creo que a 4 incluso Le va a faltar un poquitín de daño aún Así que yo diría que este personaje A partir de las 6 estrellas Seguramente sea un mastodonte ¿Qué pasa? ¿Eres capaz de sacar 4 copias de este personaje? 2 3 4 Y 6 O sea 2 3 4 Y 6 ¿Eres capaz de sacarlo 4 veces? No gastando más de 10.000 Bueno 10.000 no Más de 20.000 cristales Pues no lo sé ¿Vale? Este es el problema de Black El personaje como tal Tiene muy buenas habilidades Está muy bien Pero creo Que no Es el color acertado Este personaje Si quizás Fuese rojo Complementaría muy bien Al equipo GodKey Complementaría muy bien Al equipo Future Ya que está un falto De un rojo Que tenga la Z-Ability Y Pues es eso ¿No? Lo seguiré probando Seguiré trayendo Sokeys con él Para que lo veáis Con otros equipitos Pero Personalmente creo que Le falta algo ¿Vale? Creo que le falta algo Y no en plan Que entre Y de un Strike Dos Strikes Acabe con alguien Sino Pues un poquitín Ser un personaje Más completo ¿No? No depender quizás Tanto de una carta verde Y Por sí solo Sin support Pues poder hacer daño Poder No sé Meter buenos debuffs Constantemente Que tiene un buen cover change ¿No? Que te baja también el ki Pero No sé Un personaje un poquitín Más completo ¿No? Tipo a lo mejor Kid Buu Que es un personaje Que empieza a hacer tu combo Infinito No para Te recupera súper rápido El Banis Te esquiva Una buena carta verde Quizás como el Gohan Del futuro Que tiene El mejor cover change Del mech actual Tiene una buena carta verde Tiene habilidad de support Para los compañeros Tiene una muy buena No sé Está bastante Son personajes Bastante completos En cambio Este Black Pues sí que Veis que cuando Se enfrenta a un personaje Con una alta defensa Como es el Goku Blue Pues ahí Llegan todas las carencias ¿No? Entonces pues Quizás yo a este personaje Lo que le daría Sería un nivel de recuperación De cartas Que le podría venir muy bien Y Alguna que otra cosa más Un poquitín más De daño de Strike Ya que es su fuerte Un poquitín más De defensa de Blast Porque Tiene cover change de Strike No sé Miraría a ver Qué cosas podríamos hacer Con Black Así que chicos Nada más que en día De verdad muchas gracias Por ver este vídeo Nos vemos próximamente por aquí Tendréis otro showcase De Black próximamente Y Todo eso Portaos bien Y Chao, chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.